En esta recta final del curso 2013-2014, los estudiantes de las distintas titulaciones de Ingeniería Industrial deben tener en cuenta algunas cuestiones muy importantes para afrontar con éxito los retos que se les presentan durante su carrera. En este programa nos vamos a ocupar de tres que tienen una gran importancia, como por ejemplo el Proyecto Fin de Grado, que cuenta con unos plazos y un calendario del que enseguida vamos a tratar, junto a una serie de cambios que afectan a su presentación. Otro punto importante es la extinción de las ingenierías técnicas, un proceso al que obliga la progresiva implantación del nuevo panorama en las titulaciones surgido del Espacio Europeo de Educación Superior. También hoy analizamos algunos plazos y límites que hay que tener muy en cuenta. Finalmente, aclararemos algunas dudas sobre las prácticas de laboratorio. Para hablar de todas estas cuestiones nos acompaña el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, al que le acompaña la jefa del negociado de dirección, Marisa Moreno. Buenos días y, bueno, como siempre, muchas gracias a nuestros compañeros de radio por este programa. Como ya se ha dicho en la presentación, va a ser un programa un poco atípico en el sentido de que vamos a hablar de cosas prácticas, de cosas del día a día y, además, del día a día de hoy, de estos meses de junio, en los que estamos terminando ya el curso, en los que están las prácticas, en las que se van a empezar los proyectos fin de grado con los grados. Está abierta la convocatoria en la que se nos acaban las ingenierías técnicas. Entonces, vamos a hablar de esos temas. Por eso, aunque yo esté hoy aquí como director de la escuela, pues me acompaña, como se ha dicho en la presentación, María Luisa Moreno, que es la jefe del negociado de dirección, porque seguro que algún tema administrativo, algún puntito se me va a pasar. Entonces, ella que es, no voy a decir eso de mi mano derecha porque queda muy mal, pero sí mi lóbulo derecho, que es el que me recuerda todo lo que se me va pasando. Entonces, Marisa, muchísimas gracias por estar. A ti. Por ir empezando por algo, si te parece, empezamos con el tema de los grados, que ya es, el año pasado terminó la primera promoción y ahora ya estamos en la segunda. Entonces, los grados terminan con lo que es el trabajo fin de grado. Nosotros seguimos manteniendo el nombre de proyecto fin de carrera o proyecto fin de grado porque queremos tener esa idea de algo o mantener esa tradición de algo tan importante en la formación del ingeniero como el proyecto fin de carrera. Entonces, hay unas cuantas cosas que sí que son distintas y son las que vamos a comentar ahora y que creo que nuestros alumnos deben tener muy en cuenta. Lo primero es que el trabajo fin de grado, el proyecto fin de grado, se contempla administrativamente como una asignatura. Eso quiere decir que el alumno se tiene que matricular. Entonces, a diferencia de lo que era en las antiguas ingenierías técnicas y en la ingeniería industrial, o sigue siendo por ahora, el proyecto fin de carrera que de alguna manera se iba haciendo a lo largo del curso y se podía presentar en cualquier momento. Ahora, el trabajo fin de grado es, como he dicho, una asignatura más. Por lo tanto, el alumno se tiene que, para leerlo, para terminarlo y defenderlo, tiene que matricularse, pero tiene que matricularse en unas condiciones y es en el último bloque de asignaturas. Es decir, cuando ya va a terminar la carrera. Porque hasta que no termine todas las asignaturas, salvo esta, y se comprueben las actas, no se puede defender el proyecto fin de grado. Es decir, no podemos leerlo en cualquier momento a lo largo del año. Eso lo que nos va a obligar es a que haya unos momentos en el año, al final de cada una de las convocatorias, en los que se va a leer el proyecto fin de grado. Y en esos días, que van a ser muy poquitos, se tiene que conservar la lectura y defensa del proyecto fin de grado. Vamos a hacer un poco un repaso temporal. Si en el curso tenemos cuatro convocatorias, que son la ordinaria de febrero, la de junio, la extraordinaria de septiembre, y luego los exámenes extraordinarios finales, para los que quedan unas pocas asignaturas de diciembre. Esas cuatro convocatorias o esos cuatro momentos dan lugar a un cierre de actas, de asignaturas. Entonces, una vez que se dan cerrado las asignaturas, es cuando se van a poder leer los proyectos fin de grado. Entonces, eso es importante que los alumnos lo tengan presente. Pepe, si no ha cambiado la legislación, los proyectos fin de grado solo se podían defender en junio y en septiembre. Los de máster sí que tenían una convocatoria estardiana en febrero, pero grado solo podía ser junio y septiembre. Sí, eso porque son las dos convocatorias. Lo que pasa es que se ha pedido, y vamos, supongo que no habrá ningún problema que se extienda, porque también quien termine su asignatura, las que le quedan en ese examen extraordinario de diciembre o en las de febrero, un poco por la analogía con el máster, pues podrán hacerlo. Es decir, no podemos, yo creo que tiene su lógica, no se puede hacer esperar a alguien que termine en febrero, esperar hasta junio. Pero bueno, eso lo que nos va a llevar es a que los trabajos fin de máster, con la autorización del director que tengan en cada caso, se van a leer en un periodo de tiempo muy corto, con unas fechas muy establecidas, que serán, pues pensando cuando han terminado los exámenes y se han cerrado actas, pues estarán aproximadamente, un poco por orden cronológico del año, en la primera quincena de marzo, en la primera quincena de julio, en la primera quincena de octubre y en la primera quincena de enero, mitad de enero, para esos que decíamos, pero ya sean casos muy, muy excepcionales y muy cortos, de los que terminen en esa convocatoria extraordinaria fin de carrera de diciembre. Otro aspecto que va a cambiar en los proyectos fin de grado, es el de la presentación. Hasta ahora, los estudiantes tenían que realizar su memoria y presentarla, pues una presentación clásica de un proyecto industrial de cera encuadernadas, incluyendo los planos y todo. Bueno, el mundo va cambiando, es decir, todo lo que son archivos, ya vamos evidentemente a archivos digitales, por eso, aprovechando el cambio de planes de estudio tan grande que ha supuesto Boronia, desde ahora, y ya en los proyectos fin de grado, vamos a pedir que la entrega de documentación, sobre todo pensando en el archivo en la universidad y en la escuela, sea en cedes. Entonces, lo que es en sí el documento va a tener la misma estructura, la misma forma, las normas que están en el servidor de la escuela de lo que es un proyecto industrial, de lo que es un proyecto clásico, pero su presentación cambia y los impresos que hay que rellenar cambian y por eso, bueno, les animo a los alumnos que lo vayan a presentar a final de junio y a final de septiembre a que entren en la página web para ver esos cambios, lo tienen que presentar en formato CD, en formato electrónico con el soporte CD. Adicionalmente, cada departamento podrá pedir una o dos o el número de copias en papel que estime necesario. Hay muchos estudiantes que quieren, digamos, llevarse su proyecto firmado, una especie de refrendo de que lo han defendido y con la nota. Eso ya queda a decisión de cada departamento. Lo que tienen que entregar los alumnos es su proyecto con un formato establecido, pero en formato CD, que es lo que tienen que hacer. Y lo que es importante es, ahí me lo recuerdas, que sepan que en los grados hay que, la palabra no es demostrar, hay que acreditar el conocimiento de inglés. Entonces, no hay asignatura como de inglés, pero sí que los alumnos tienen que acreditar que tienen un nivel de inglés B1. Este nivel se puede conseguir a través de escuelas oficiales o de la propia UNED, los cursos del CUID, los cursos universitarios de idiomas a distancia, que son los que lo garantizan. Entonces, para poder leer el proyecto fin de grado y que el director se lo autorice, se comprobará que están todas las asignaturas aprobadas y que el alumno certifica, demuestra, digamos, que tiene ese nivel B1 aprobado. Otra cosa que yo quería recordar, y es previo a todo esto que has dicho al alumno, los trabajos o el proyecto fin de grado, que para otros grados de otras carreras sería, lo podrían hacer en un tiempo muy cortito, normalmente en industriales suele ser un tiempo más largo, con lo cual en su día ya se tuvo en cuenta este tema y para que ellos no tuvieran que pagar doble matrícula, lo que sí pueden es, cuando tengan 140 créditos aprobados, solicitar ese proyecto fin de grado, se le autorizará, empezarán a poderlo hacer con su director y con todo, y ya el año que realmente sepan que lo van a defender, que se matriculen para evitar el que, porque si no tendrían que pagar matrícula año tras año, cuando empezaron a hacerlo, y de esta manera al alumno lo va haciendo paulatinamente y cuando termine, pues ya ese año que él sepa que va a terminar, se matricula y solo pagaría la matrícula como asignatura una vez. El proyecto fin de grado es una asignatura y por lo tanto hay que matricularse de ella, para poder leerlo y defenderlo hay que estar matriculado, porque claro, si en un año no lo vas a leer, en un curso es ridículo que te matricules porque perderías ese asignaturo, entonces por eso hay un procedimiento que vuelvo a invitar a los alumnos que estén ya en esa parte final de la carrera, que lo vean las normas en la web de la escuela, que permite, cuando se tiene ya 140 créditos, pedir que desde la escuela se les asigne un departamento y un director, ir empezando a trabajar y luego ya pues eso, cuando ya estén en el último curso, en esa recta final y ellos ya entiendan que en un curso pueden terminar, pues ahí es cuando deberían matricularse. Si te parece Marisa, ya por terminar el tema este de, yo creo que los grados ya lo hemos dicho lo importante, es decir, lo que es la redacción y la escritura del trabajo fin de carrera, es igual que los proyectos fin de carrera hasta ahora, cambia el procedimiento, cambia el soporte, la forma en la que se tiene que entregar y eso ya lo hemos comentado. Recordar a nuestros estudiantes que este curso, este curso en el que estamos, el 2013-14, termina ya se extingue definitivamente todas, por completo, todas las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial que se imparten en la escuela. Los tres títulos, el de Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica, Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica, en Electrónica Industrial Automática e Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad. Este año, el día 30 de septiembre se acaban y el día 30 de septiembre tienen que, ya se han acabado los exámenes y este curso estamos con los proyectos fin de carrera de las Ingenierías Técnicas. El día 30 de septiembre tienen que estar leídos, no presentados, leídos todos los proyectos fin de carrera. Entonces, desde la dirección de la escuela y desde el negociado cuya jefatura tiene Marisa, se está llamando personalmente y se les ha escrito a los alumnos que hemos detectado que ya tienen todas las asignaturas terminadas y que solo están a la espera de presentar el proyecto fin de carrera, se les está llamando, se les está escribiendo para que tengan muy claro la fecha esa del 30 de septiembre, pero que no es una fecha de entregar el proyecto, es una fecha en la que tiene que estar el proyecto ya leído, defendido y calificado. Sí, tienen, para poder ayudar a los alumnos, lo que hemos hecho esos cuatro plazos de entrega que había al año, para los ingenieros técnicos industriales solamente para ellos, se les desaparecen y pueden entregar día a día. Un alumno, hoy he terminado el proyecto, mi director me lo autoriza, es 7 de abril, lo puede entregar, lo puede entregar. Entonces, esto estará abierto hasta el día 10 de septiembre, que es última fecha para entregar en Secretaría de la Escuela los proyectos fin de carrera de ingenieros técnicos industriales. Por favor, recordar las fechas. 10 de septiembre, última fecha, 30 de septiembre tienen que estar defendidos todos absolutamente porque no hay más opciones. No, y luego es muy triste, ahí hemos tenido, de gracias a Dios, muy poquitos casos, pero cuando se extinguió el plan de seis años de ingenieros industriales, que por no defender el proyecto fin de carrera, digamos, perder todo lo que se ha hecho, una parte importante lo que se ha hecho. Entonces, en este programa de cierre de curso, desde la escuela, en el espacio que tenemos en la radio de la UNED en la escuela, recordar este tema que es muy importante, porque luego ya en septiembre, cuando empecemos, casi no nos va a dar tiempo a decirlo. Por eso, como ha dicho Marisa, todos los alumnos que ya están, que han terminado sus asignaturas y están solo a expensa de terminar el proyecto fin de carrera y defenderlo, dos fechas claves. 10 de septiembre, hasta el 10 de septiembre poder presentarlo y dejamos completamente abierto el plazo, es decir, no hay periodos. Cuando lo terminen y su director les autorice, lo pueden depositar en la escuela para que se vea el expediente, se compruebe que le reúnen los requisitos y se autorice la lectura. Y en cuanto se está autorizada la lectura, pueden leer cuando sean y el límite del 30 de septiembre tienen que estar todos leídos. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. Vuelvo a decir, desde la dirección de la escuela, tanto en la web, como por teléfono, como por correo electrónico, estamos avisando. Creemos que están ya todos los alumnos que están en esta situación de terminar el proyecto fin de carrera, las ingenierías técnicas ya están avisados, son conscientes, pero casi diríamos eso de, si conoce usted a alguien, dígaselo y cuénteselo para evitar, pues llevarnos no sustos, pero sí situaciones desagradables de decir, pues es que no podemos hacer, porque no es algo ni siquiera que dependa de la universidad, es normativa del ministerio de extinción de títulos, los títulos anteriores a Bolonia, en este caso hace dos años fue la ingeniería superior de seis años, ahora son las ingenierías técnicas y el año que viene o dentro de los años serán las ingenierías superiores. Entonces, por favor, sean conscientes de que no es un capricho ni es una cosa de, bueno, ya veremos qué se puede hacer, no, no, son unas fechas y unos límites completamente rígidos, entonces que los hagan. Estamos con las prácticas de laboratorio. Como los estudiantes saben, todas las prácticas de las asignaturas de los cursos superiores, las que no son genéricas, se hacen aquí en la escuela, en la sede central de la escuela en Madrid y para eso los alumnos tienen que venir aquí a realizarlas según una convocatoria y un calendario que se publica desde el principio del curso, bueno, con la suficiente antelación. Entonces, temas importantes de las prácticas, Marisa, nos recuerdas un poquito. Sí, tema importante, los alumnos reciben una ayuda, pero solamente pueden recibir dos ayudas al año, porque a veces un alumno ha venido en septiembre a esas prácticas que tenían que haber aprobado la asignatura, no lo hicieron en su día y luego la aprueban en septiembre y se presentan y piden la tercera ayuda, no existe. Por ley le podemos dar dos al año, o febrero y septiembre, o febrero y junio, o junio y septiembre, depende, pero solamente dos ayudas al año, que lo tengan muy en cuenta a la hora de planificarse, de planificar sus asignaturas, de planificar la venida al día y la hora y planificar todo lo que significa hacer las prácticas, porque no se puede hacer de otra manera, no podemos darle más ayuda. Y que piensen también, y le recordamos, que después de que realizan las prácticas, se tarda un tiempo poderlas pagar, porque asuntos económicos, eso lleva una tramitación, da igual pagar un euro que 100.000, lleva una tramitación que es larga, son muchos alumnos, y tarda un tiempo, que no se pongan nerviosos, nos llamen de cuándo voy a recibir, porque es lento. Y luego, lo que tienen que presentar y cómo se solicita, y está en la página web. Vienen en la página web y cada vez se le está pidiendo menos. Prácticamente lo que tienen que rellenar es un impreso con sus datos, su cuenta bancaria, y nada más, porque a no ser que vengan del extranjero y entonces tengan que presentar el billete de avión. El resto ya no se les pide absolutamente nada, o sea, cada vez es más sencillo. Vamos, sí, vamos intentando simplificar los procedimientos, aunque como has dicho algunos, simplemente por los plazos que tienen, sobre todo todo lo que afecta a temas económicos, van un poco más lentos de lo que desearíamos. Ahí yo creo que es importante, otra cosa que tienen que tener nuestros estudiantes claro con las prácticas, es que miren según la asignatura que tienen, si las prácticas las hacen todos, si las prácticas hacen solo los que aprueban el examen o los que aprueban un examen, porque cada práctica, igual que cada, las prácticas de cada asignatura, igual que los exámenes de cada asignatura, pues dependen del profesor y hay distintas modalidades de asignaturas donde las prácticas las pueden hacer todos los alumnos independientemente del examen, otras en las que tienen que haber aprobado el examen, otras en las que tienen que haber aprobado un trabajo previo, o incluso un informe del tutor o si es la asignatura pequeña del profesor, es decir, que eso lo tengan muy en cuenta, porque un poco igual que los exámenes, es decir, nuestros estudiantes son conscientes de lo difícil que es organizar los exámenes, porque tienen que ser simultáneamente en toda España, en unos periodos muy concretos, pues las prácticas de laboratorio también, es decir, tienen que venir a Madrid, pero desde muchos sitios distintos, entonces la organización de las prácticas son complicadas. Entonces, lo que quiero pedirles es que, según la asignatura, no piensen que es algo general, sino que depende de cada asignatura, que vean, y toda esa información está en las guías de la asignatura, cómo son las prácticas, qué tiempo les va a llevar, que se las preparen un poco antes, porque bueno, al fin y al cabo, el tiempo está un poco concentrado y hay que aprovecharlo. Pero tengan en cuenta también aspectos de seguridad. Yo estoy pensando en mis asignaturas o las asignaturas del área mía de ingeniería eléctrica, pues son prácticas que van a trabajar y que tienen que hacer con tensión, luego los mínimos requisitos de seguridad, las ideas de seguridad que se tienen que tener cuando se trabaja con tensión, hay que conocerlas y, sobre todo, para poder respetarlas. Todo ese tipo de cosas, la duración de las prácticas, el contenido de qué van y, sobre todo, los requisitos previos para las prácticas, para evitar esos problemas desagradables de, es que yo pensé qué o me habían dicho. En cualquier caso, también le quiero recordar a los alumnos que, como existe para algunas asignaturas diversos grupos de prácticas, si necesitan, por una circunstancia bien justificada, el cambiar de día, que se pongan en contacto no con la secretaría, que nosotros no podemos hacer nada ahí, se pongan en contacto con el profesor de la asignatura y le digan si pueden hacer el cambio de grupo y el por qué. El profesor de la asignatura siempre va a estar dispuesto a ayudarlo, porque estamos todos dispuestos a ayudar al alumno, mientras que no nos pida cosas imposibles, por supuesto. Entonces, que se dirijan directamente a los profesores de las asignaturas y que los profesores de cada asignatura sea el que les autorice a presentarse si es que hay más de un grupo en uno o en otro. Sí, porque hay prácticas que tienen muchos alumnos o que tienen equipos muy grandes, entonces solamente hay pocos y se hacen grupos más reducidos. Es decir, insistieron que, bueno, muchos alumnos ya han venido otros años, con lo cual ya se lo saben, pero que si cada asignatura un poco es especial en cómo se organiza, se evalúa y lo que hay que hacer, tipo de examen, pues las prácticas todavía dan más pie para eso. Entonces, que miren todos esos calentarios que están en la web de la escuela, que pregunten a quien puede responderle cada una de sus cuestiones, evidentemente, por correo, llamando lo que sea, pero que por favor que lo tengan claro y que lo hagan bien, porque luego el intentar solucionar cosas que no se han hecho bien o gente que se ha olvidado hablar, eso ya es muy complicado por la propia organización que entraña en estas prácticas. Siempre vamos a estar dispuestos en secretaría a darles el mayor apoyo posible y por eso queremos insistir en quién le puede dar la solución o no, pero nosotros siempre estamos dispuestos a informarle y a encauzarles en una dirección o en otra para que puedan solucionar el problema que les surja. Las prácticas de los primeros cursos de los grados, como he comentado, son de las asignaturas genéricas, física, química, que son las más numerosas, esas prácticas, teoría de mi caso, teoría de circuitos, esas prácticas se hacen en los centros asociados. Se tienen que hacer en los centros asociados. Si por la organización, con los recursos de los centros asociados, ellos ya lo saben perfectamente y lo tienen, los tutores que los alumnos tienen a través del curso virtual o directamente del centro asociado, son los responsables de las prácticas. En algunos centros asociados en los que el número de alumnos es tan pequeño, pueden, por su organización y su gestión y optimización de recursos, pueden derivarles a otro centro próximo. Es decir, ese tipo de organización, no los contenidos, que eso son competencia nuestra, de los profesores, sino la organización está en los centros asociados. Por eso, si hay que desplazarse y hay ayudas o algo, eso ya no lo sé, depende de los centros asociados. Lo comento porque ha habido algunos alumnos que nos han pedido, pues eso, oye, es que me he tenido que ir de mi centro asociado a otro que está a 50 kilómetros, me dan una ayuda, eso la escuela no puede, es quizá uno de esos imposibles que tú decías, no podemos hacerlo. Entonces, esas prácticas de las asignaturas de los primeros cursos o de los primeros bloques temáticos, como es teoría de circuitos, se hacen en los centros asociados. Nosotros, los profesores, los equipos docentes, ya lo hemos dicho por activa, por pasiva, está en la web, está en los cursos virtuales, dentro de los sitios, pero esa organización depende únicamente de los centros asociados. Es decir, a nosotros que no nos, a nosotros o a la escuela, no nos pregunten cosas que no podemos resolverles porque no dependen. En ese caso, las prácticas, para los profesores, solo dependen lo que es los contenidos, la organización de qué es lo que hay que hacer en la práctica y su evaluación, pero nada más. Yo quería hacer una puntualización para alumnos en el extranjero. Esas prácticas que se realizan en centros asociados, para los alumnos que están en el extranjero, residen en el extranjero, deben de realizarlas en el centro asociado de Madrid. Se tienen que poner en contacto con el centro asociado de Madrid y el centro asociado de Madrid les comunicará, les organizará y les hará. Y les dará toda la información con respecto a cuándo, cómo y de qué manera pueden realizar las prácticas de esos primeros cursos que están fuera de la escuela. De lo que es la sede central. Bueno, pues por mi parte nada más. Yo creo que ya hemos llegado a la duración del programa. Como siempre se nos hace muy cortito, pero bueno. Como he dicho al principio, ya casi es de los últimos, prácticamente el último programa del curso. Entonces, pues bueno, pues como director de la escuela, desear suerte a todos los alumnos en esta etapa final de los exámenes de junio, de las prácticas y de lo que vengan en septiembre. Animarles a que sigan y cualquier idea a través de, directamente llamando a dirección o a delegación de alumnos, que es el cauce natural. Ya también tuvimos un programa que hizo delegación de alumnos, pues contando sus inquietudes, su labor, los temas que más les acucian en este momento. Es otro de los cauces que tiene. Es decir, que la distancia nunca sea la excusa para sentirse solo. La UNED, estamos a distancia en el sentido de nuestra metodología, pero por lo demás estamos completamente próximos al lado y nadie debe sentirse solo. Espero que no se sienta. Estamos dispuestos a ayudarle vía la que quiera. Estoy convencido que ya lo saben nuestros estudiantes y no se sienten solos. Marisa, muchísimas gracias. A ti y a los alumnos por aguantarnos. Por aguantarnos, pero bueno, estamos en ello. Pues nada, feliz verano a todos. Suerte con los exámenes y nos vemos a la vuelta. Hasta la vuelta. Mucha e interesante la información que nos han proporcionado durante estos minutos el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, y la jefa de negociado de dirección, Marisa Moreno. Esperamos que os haya resultado muy útil. Ese es nuestro gran objetivo. Ese es nuestro gran objetivo.